Perdón, y la subsecretaria, Magdalena Lobos, quienes nos recibieron realmente de una muy buena forma, una conversación franca, muy sentida, donde tuvimos la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones como comunidad judía de Chile, nuestros temores y nuestros sentir. Esto no ha sido fácil para la comunidad, hemos estado durante las últimas horas y los últimos días viendo el desarrollo de estos hechos y lamentablemente han sido una consecuencia de una serie de situaciones que también traen desde el pasado las situaciones con Israel y la comunidad por parte del presidente, pero creemos que es una oportunidad en la cual hemos conversado, no hemos conocido más y estamos entrando a una nueva etapa para seguir construyendo como siempre lo ha estado la comunidad judía de Chile dispuesta y disponible para trabajar por Chile, por hacer entre todos una sociedad mejor, más justa y poder seguir creciendo como un gran país que somos. ¿Ustedes como comunidad judía ya por lo menos aceptan las disculpas del gobierno, las cosas que se han dado hoy? Nosotros como comunidad judía de Chile valoramos la conversación, creo que fue muy sentida, muy profunda y vamos a trabajar en conjunto para seguir creciendo y profundizando la relación con el gobierno. ¿Han sufrido consecuencias producto de lo que dijo el presidente Boric, alguna represalia, algún problema? ¿De parte de quién? ¿De la ciudadanía? Bueno, hemos visto como ha habido un incremento del antisemitismo en las redes sociales, eso es un tema que se ha visto, una audiosidad y una violencia que ocurre generalmente y ese es el gran tema que aquí está. Cuando tenemos a un líder de opinión que hace este tipo de comentario, hace este tipo de statements, lo que genera en la ciudadanía es que una validez de lo que él está diciendo, por lo tanto en este caso particular, un anti-israelismo y por ende un antisemitismo. Y eso sí nos repercute y es cosa de ver las redes sociales, lo cual nosotros hicimos entrega a las ministras de una carpeta de lo que ha ocurrido en estos días para que pueda valorarse ese efecto que tiene en la comunidad, en nuestra comunidad particularmente y los riesgos que estamos sometidos a veces por este tipo de situaciones. ¿Hubo disculpas en este instante? Yo diría que sí, hubo disculpas, yo creo que sentía disculpas y conversación, pero más que disculpas yo creo que nosotros no tenemos por qué recibir disculpas, las disculpas son entre las cancillerías del Estado de Chile y el Estado de Israel, la cual fue la instancia que tuvo el impas. Nosotros como comunidad judía de Chile veníamos, o sea, recibimos la invitación a conversar de nuestras preocupaciones, explicamos nuestras preocupaciones, nos entendieron y quedamos comprometidos para seguir trabajando y abrir nuevas puertas para el futuro de las relaciones entre la comunidad judía y en este caso los ministerios que estuvieron presentes. ¿Cuáles son las relaciones entonces entre Israel y Chile? Bueno, las relaciones de Israel y Chile, eso es de las cancillerías de ambos países, entiendo que Israel, y yo no soy portavoz del Estado de Israel, para eso hay un embajador, pero entiendo de acuerdo a lo que está en la prensa, es que Israel ha aceptado las disculpas que se le dieron el día sábado en la reunión. ¿Y de la comunidad dan vuelta la página para cerrar el capítulo, como al menos desde el gobierno se ha intentado...? Yo creo que es una instancia muy positiva la que tuvimos hoy día, vamos a reforzar el trabajo y vamos a construir hacia adelante para así poder entre todos, porque entre todos lo tenemos que hacer, es avanzar y dar vuelta la página con el trabajo en forma diaria. Esto no es un tema que decidamos hacerlo, sino que acá hubo una pequeña trizadura, la cual estamos comenzando a reformular, a reconstruir, y espero que en el corto plazo estemos trabajando por lo que siempre nos ha motivado como comunidad. ¿Pero quedan conformes con las disculpas de la ministra o esperarían que, por ejemplo, el presidente Boris hablara si disculpara? Porque finalmente él dio con el impas como superado, pero siempre hay disculpas. El impas que dio superado el presidente es con el Estado de Israel. Nosotros tenemos una preocupación como comunidad judía de Chile, porque cada vez que él hace una intervención respecto al Estado de Israel y mezcla a los judíos chilenos y a los judíos y al Estado de Israel y al gobierno de turno de Israel y no hace una diferencia, nos afecta, nos duele, nos llega y nos pone en riesgo. Y eso es antisemitismo en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que tenemos que evitar que ocurra. Se puede criticar al Estado de Israel, cierto, pero hay que tener mucho cuidado con traspasar esa línea que es un área gris, como lo conversamos con las ministras hace un rato atrás, de poder separar lo uno y lo otro para no generar esta ola de antisemitismo. ¿Y en ese sentido cuáles fueron los principales temores que usted le presentó? Se decía que estaba hablando acerca de algunas justicias de problemas con redes sociales. ¿También qué opinan de la justificación que dio el presidente por esta suspensión? No sé si se han referido a eso del tema de la reunión. No, el tema de la suspensión, bueno, es un tema de cancillería, vuelvo a insistir, pero hay un tema, hay un tema, la explicación, yo creo que no fue una buena explicación la del día sábado, porque en el mismo momento estaba el embajador de Arabia Saudita, en la cual es conocido por todos lados que no hay un derecho humano, libertad de expresión, el tema feminismo, entonces a ellos sí se les recibe las cartas credenciales y al Estado de Israel no. Yo creo que en general la diplomacia tiene sus instancias y sus momentos para poder desarrollar y compartir o disentir de los temas que uno no está de acuerdo, pero son otras instancias. Señor Gorodich, estamos en vivo para Radio Cooperativa. Quisiera preguntarle en qué pie quedan, en qué estado quedan las relaciones entre la comunidad judía y el gobierno del presidente Gorodich, tras esta reunión con la ministra Analia Oriante. Con la ministra que estuvimos presentes entendemos que es muy sentido el tema y se va a trabajar en conjunto por fortalecer la relación entre la comunidad judía de Chile y el área de gobierno en la cual nosotros hoy día estuvimos reunidos. Entendemos que las personas del gobierno tienen su manera de pensar y son muy respetadas todas. Con algunos vamos a poder trabajar más y con otros menos. Y con el equipo que hoy día estuvimos conversando con las ministras, creo que se puede trabajar mucho por el bien del país. ¿Quedan satisfechos ustedes? Sí, yo creo que fue una reunión muy, vuelvo a reiterar, muy sentida y vamos a trabajar en conjunto para construir una agenda conjunta para ayudar a Chile, para ayudarnos a nosotros mismos y poder hacer crecer el país. Lo que habló hoy día el presidente Gorodich en el discurso de la ONU, que refiriéndose al conflicto palestino-israelí, ¿cree que contribuye a por lo menos dar vuelta a esta imagen? Yo creo que en lo que mencionó hoy día el presidente Gorodich, si bien es cierto que yo no soy representante de la embajada, vuelvo a insistirlo, como una opinión de un chileno, el presidente Gorodich mantuvo la tradición de que ha sido hace años respecto al tema del conflicto que ha tenido el país, de dos estados para dos pueblos con fronteras seguras. El tema de naturalizar o no naturalizar, el tema de los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, me parece que no tiene ninguna asidera o ninguna parte y no se justifica, por lo tanto no hay que naturalizar ese tipo de cosas, son cosas que se sufren, nosotros somos el pueblo judío, es el pueblo que ama la vida y por sobre todas las cosas va a preservar la vida siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.